Nosotros nos está afectando no solamente la parte económica, sino también el bajo ingreso de barcos. Si ustedes han podido ver, cuando digo barco voy a tener que sectorizar, porque realmente recién acaban de inaugurar este sector que es la gente del fresco, del aluminio y anterior el fresco, y en el caso nuestro es el congelado. Digamos, todos esos barquitos rojos que ustedes ven por ahí, que ahora ya no lo están viendo, que hace rato que no se ven, bueno, eso nos impacta directamente a nosotros, porque es el fuerte nuestro, la pesca, la descarga de los barcos. Y como si poco fuera, nosotros teníamos operando acá un barco que es Verdel, que viene y descarga alrededor de unas 1.100 toneladas, y ese están haciendo gestiones ya, creo, para llevárselo a descargar a Puerto Deseado. Más dos barcos que son típicos de Madrid, son más, pero dos que andan rondando entre las 400 y 600 toneladas, que son los de Iberconza. Estar que esto es trabajo que se va de la zona, o sea... Sí, ese barco, ese trabajo, si nosotros no hacemos una pronta gestión, ya la inquietud se la pasé a Ovaldo Sala, por Puerto. Nuestro trabajo es muy local, todo lo que ingresa a la institución, después se atribuye a los socios, y a través del comercio local, o a lo que sea, no sale nada que fuera acá. Las empresas típicas que de repente no es lo mismo, operan en otros puertos también, en caso, algunos son nuestros clientes, pero si no lo descargan acá, lo descargarán en otros puertos y no les afecta para nada. Pero a nosotros sí nos afecta y mucho.